¡Hola! ¡La youtuber famosa! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella. En esta oportunidad vamos a estar viviendo una nueva aventura, amigos. Me vine a las costas aragüeñas para vivir una experiencia distinta, así que los invito a ver el video hasta el final. ¡Muy bien! ¿Cómo dicen los magos? Nada por aquí, nada por allá. Ok, así es. Tú te vas a ayudar a hacer este truco. Saludos a mi mamá, mi papá, a mi hermano y a la cuayma que me pega. ¿Con qué juegan las niñas? Muñecas. Y con el corazón de muchos de nosotros los hombres. Cuando me diga la ñeca, ñeca, usted dice ñeca, la ñeca, ñeca. ¡A la ñeca, ñeca! ¡A la ñeca, ñeca! ¡A la ñeca, ñeca! Y vamos, de esta me parezca una muñeca. ¡Aplausenme! ¡Ya va! ¿Cómo se llama esto? ¡Muñeca! ¡Aplausos para mí! Amigos, estos autobuses son clásicos, clásicos de las costas aragüeñas. Venir a las costas aragüeñas y no montarse en un autobús de esos es como no venir. De verdad que me sorprende lo bonito y lo cuidadito que aún lo tienen. ¡Ay, me están dejando afuera! Amigos, me vine a una actividad llamada beach marketing o marketing en la playa. Donde aprenderé sobre marketing digital en un ambiente para nada convencional. Y aunque yo no sé mucho de marketing en la playa ni marketing en mi casa, me vine a aprender algo totalmente distinto y a disfrutar, obviamente, de la playa, amigos. Este es el desayuno. Un super pastelito. Gigante. Y un querido juguito. Vamos a comer. A ver cómo está. Amigos, tienen que probar la huasacaca venezolana. Esto es riquísimo. Me siento que voy a quedar con hambre. ¿Cómo está el desayuno? Buenísimo. Rico. ¿Y la huasacaca? Divina. 100%. Para aquellos que dicen que en Venezuela no hay champú, o sea, miren este cabello. Ustedes me dirán cómo se mantiene. ¿Cómo lo mantiene? Con champú. Tal cual con champú. Si hay champú. Si hay. Si te consigues. Mira, está bellísimo, hermoso. Y solo champú, de hecho. ¿Solamente champú? Sí. Un poquito crema para peinar de vez en cuando. Chica, agar los tips. Mira, ella también tiene sus cabellos bien. Super. Y hay champú. Amigos, esto va bien. He tenido un nuevo suscriptor. Se las presento. Saludos. Por acá. A toda esta gente. Así que este viaje comenzó buenísimo, amigos. Fabuloso. Este es muchas expectativas. Tostones. 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 de nada, de absolutamente nada en mi país, hoy te puedo decir con total orgullo que si hay oportunidad que puedes buscar cualquier emprendimiento jamás te rindas no es posible rendirse porque somos venezolanos busca cerca y lo vas a encontrar vamos a comer amigos amigos, acabamos de salir de la actividad perdimos mi grupo perdido pero no importa, no importa todo es un aprendizaje como dice mi compañero todo es un aprendizaje aunque hayamos perdido, no importa no perdiste, solo que no ganaste nuestra perspectiva amigos, en este día de aprendizaje que me he regalado a mí misma me ha encantado muchísimo que todos los participantes han dicho apostamos por un país mejor estamos aquí aprendiendo porque estamos apostando por una Venezuela mejor sin duda amigos hay venezolanos que están echando para adelante amigos, y para todas aquellas personas que se preguntan ¿cuánto costó esto? pues este evento incluía transporte las comidas de verdad que si ustedes son una persona que tiene un apetito voraz tienen que tener precaución con esto bueno, incluye el transporte la comida la habitación yo en mi inocencia pensé que era una habitación por persona y pues las habitaciones son compartidas creo que debí preguntar eso pero eso no es tan relevante amigos eso se puede tolerar igual aquí vinimos a compartir a conocer gente nueva entonces está chévere eso y bueno, obviamente las charlas la conferencia el aprendizaje la cosa este paquetico amigos costó 20 dólares llegamos esta mañana salimos súper de madrugada y nos vamos mañana al mediodía de verdad que conseguir en Venezuela 20 dólares no es fácil no es fácil hay que sudársela hay que fajarse pero yo siento que vale la pena la experiencia que se vive aquí o sea lo vale por 10 mil de verdad que esos 20 dólares para lo que uno recibe siento que está súper chévere ay amigos yo quería dormir ahí pero entonces nos metieron con otra muchacha entonces me tocó ahí aquí arriba si no duermo amigos porque a mí me da miedo eso aunque aquí abajo me siento como como encerrada miren me voy a dormir aquí verdad y no sé siento que cuando yo me acueste bueno yo siento que me acuesto y voy a quedar no sé amigos como 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 asfixiada no me gusta yo creo que no voy a dormir voy a preferir disfrutar para conocer gente nueva pero que es que mis amigos los más cercanos ya no están en el país entonces me toca hacer nuevos amigos así que por ahí está la bulla ya encendida amigo yo estoy aquí grabando ya me voy a ir para allá pero es que ahora de verdad estábamos súper ocupados estábamos aprendiendo y no habíamos tenido tanto tiempo de compartir entonces ya voy a ir ni siquiera he posteado nada en Instagram en mis redes nadie sabe que estoy aquí nadie sabe que estoy haciendo esto porque de verdad no lo he podido postear pero me lo estoy disfrutando me lo estoy disfrutando quizás hubiese podido sacar tiempo para para las redes pero yo dije no no voy a disfrutar esto como es en grande amigo esta llave es como rara cuesta abrir pero de verdad está súper bonito me gusta esto amigo allá abajo está encendida la rumba así que vamos a disfrutar así que no me dejes caer sabes que estoy volando en tus manos envío poemas de mi puño y letra envío acciones de 440 te envío cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela amigos típico en Venezuela se acaba de ir la luz maduro amigo no se ve el cielo pero está súper estrellado está hermoso estamos admirando las estrellas ya que se fue la luz buenos días amigos yo me levanté súper temprano amigos porque quiero seguir disfrutando de esto no lo acostamos tarde pero disfrutando muchísimo todos ahorita están durmiendo amigos pero yo voy a aprovechar de tomarme una súper foto aquí mientras ellos están durmiendo todo el mundo está durmiendo amigos esta piscina de verdad que me tiene encantada el agua está calentica son qué son las 7 y media de la mañana pero el agua está súper calentica de verdad sí tengo frío porque pasamos toda la noche aquí afuera pero el agua está súper calentica amigos ¿cómo le dicen en su país a esto? aquí se le dice chichorro hamaca pero en su país ¿cómo le llaman? déjenme en los comentarios culturísima amigos ¿cómo le llaman a esto en su país? amigos vamos a desayunar a almacenar una rica arepita venezolana y la arepita amigos tiene pescadito yo le quiero pegar el mordisco vamos a ver cómo está la arepita venezolana pescadito amigos desayunar arepa amigos es lo mejor arepita y así de pescadito y esas cosas mejor súper divino amigos súper divino amigos les voy a mostrar cómo se baila música venezolana música vallanera vamos la mujer usa alguna falda la misma ustedes se la imaginan la gente zapatea esta playa es súper bellísima tenía tiempo que no venía a la playa quería venir amigos estoy súper mal contenta amigos miren esta belleza la playa venezolana las olas todo súper chévere disfrútenlo me encanta me acabo de meter el agua está súper riquísima al fin lo ven estoy súper feliz esto sí es vida amigos el motivo de esta entrevista como tal es para invitarlos a todos ustedes que vengan a venezuela que a pesar de las adversidades que tenemos aquí en venezuela tenemos con que hacer turismo hola mi nombre es yurley gómez soy de colombia especialmente de bucaramanga los quiero invitar hoy a que visiten venezuela de verdad que venezuela es un lugar de paraíso una maravilla tu llegue a mi manera de ventana tu llegas a Korean es un encanta que te atrapa porque no solamente las playa son la persona la gente, el carisma que tiene para atendernos y para disfrutar sobre todo de todos los bellos que tiene este país Me encuentro con una youtuber que yo estoy en el placer de conocer, de verdad Me quedé con la ventana, me quedé con la ventana, me quedé con la ventana Gracias, somos amigos de una youtuber, un saludo Todos somos de Maracay, cada uno tiene un pensamiento distinto ¡La youtuber famosa! Amigos, ya nos vamos, estoy lista, me bronceé un poquito Las piernas sí me las quería broncear porque de verdad que las tenía súper blancas Ya nos vamos amigos, mi compañera está cerrando ya Porque nos vamos, la experiencia fue muy maravillosa No sé si escucha pero están aplaudiendo De verdad que me encantó amigos, espero que se repita Todo muy chévere Y ya nos vamos de regreso a casita amigos ¿Qué tal la experiencia? Excelente, de verdad les recomiendo Beach Marketing Que visiten Beach Marketing, que se ve más a bueno Aquí ya están todos Aquí ya están todos amigos Amigos, ya nos estamos yendo, una experiencia súper fabulosa Aquí está el autobús listo Para irnos, así que vámonos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!